Estamos hablando del Paraíso Sociedad Ganadera, que está situada en el departamento de Urasno, que es la sección de Carlos Reiles. Ahí es donde la familia se establece en el Paraíso. Y te diría que se instaló en Uruguay una familia de vascos que se instala en 1865, por ahí, y los vascos creadores de ovejas. Y también con el tiempo empezaron con los vacunos. Así que lo que me queda más cerca a mí acá hoy es empezar desde el Paraíso, que es donde ya el establecimiento lleva, ya tiene la quinta generación y siempre acompañado por Hereford. Quiere decir que si vos hablás de Hereford, hablás de esa época con el Paraíso, con ganados comerciales y con ganados de peiri, que el origen es de Julio Muro. En los años 50, 60, como que le empieza a dar un poquito más de énfasis a la parte ganadera. Y al ponerle más enojo de ganado, estamos empezando a ver modificar el negocio del ganado, modificar el ganado en sí mediante la selección. Le empiezan a dar una impronta, mi padre y sus hermanos, a ese plantel del Paraíso, en pos de hacer una mejora en lo que era la ganadería comercial del Paraíso, y que cada vez más iba siendo un rumbo importante para algún indicador económico. Y es así como empezó fuertemente a apostar a la genética, ver en qué nivel estaban, en qué nivel de Hereford estaban, y con eso prepararse un poco para la mejora continua. Eso lleva junto a los 60, ya mi padre instalado en la sociedad creadora de Hereford hacía tiempo, empieza con las mediciones que estaba haciendo Hereford, que hacían índices de selección. Entonces empezaba a testear lo que era Hereford. El Paraíso siempre apoyó a eso y estuvo a favor de eso, del testaje y de empezar a ponerle objetividad al ganado, que de última es la gran espalda que tenés para seleccionar y para tu negocio final. Estos índices de selección fueron los antecesores a lo que fue después el EPD, en que estamos hablando de que la selección es cada vez más fina y cada vez más fuerte. Hay dos cosas grandes ahí. Una, el EPD y el reconocido. Es una herramienta básica de selección. Es alguien que te está dando una espalda muy fuerte para lo que vos querés y te está dando seguridad. Y digo, pero si me sentís a hablar así, capaz que decís el EPD y nada más. No, yo siempre a mí me gustó, fui jurado muchas veces y la selección subjetiva me gustó mucho siempre y no querría nunca dejar la selección subjetiva porque eso no lo tiene el EPD. Y voy a hacer lo que también el paraíso fijó siempre mucho, que fue el recibir de la Hereford el asesoramiento, el compartir con la Hereford lo que es la selección, el SH o el MH en aquel entonces. Una vez una persona dijo algo que fue para mí lo mejor que escuché. Dice, si yo desde que hago MH mi ganado cambió, que creo que es lo más importante. Cuando vos, mediante lo que sea, mediante el EPD o el H, se produce un cambio en tu negocio. Eso es lo más importante. Y en el MH esta persona decía, mi ganado cambió, se transformó, se modificó, lo mutó en las formas, pero además tiene mi ganado 35 kilos más. Y yo creo que ahí estamos hablando de algo que no se dice muy seguido en el H. Eso es lo que significa el EPD también. Entonces, estamos hablando de esas dos grandes herramientas que son en el plano subjetivo y en el objetivo. Es ahí que siguió el paraíso y en una apuesta muy fuerte en las pruebas de comportamiento de Quillú, pero también en las exposiciones del Prado, en donde nosotros, como cabañeros y en atención a quienes nos siguen, nuestros clientes, es que ponemos toda nuestra idea, nuestra propuesta, nuestros proyectos de sangre, de genética que tenemos, siempre dándole un valor a algo que me parece muy importante, y se lo decía algún colega, y es que cuidamos mucho el animal, el biotipo del animal. Yo no tengo dudas, porque me pasa a mí en el establecimiento, pero yo soy un tipo muy curioso, y hasta le he preguntado a gente extranjera, y alguna anécdota inclusive, algún creador de Australia, en que me decía, yo, ah, no, yo en mi lugar creo Hereford. Yo decía, bueno, pero ¿por qué no criás otra cosa en vez de Hereford? ¿Por qué me decís, yo creo Hereford? Por la rusticidad. Y eso creo que tampoco lo estábamos viendo, o hay años como estos que lo ves. Y te diría que en este año duro el establecimiento anduvo muy bien, con herramientas que hay hoy que antes no habían, y que me parece que son fundamentales y que hay que usarlas. ¡Gracias! ¡Gracias!